Lo que hace un hombre enamorado en la cama, foto, unsplash Los momentos más íntimos de una pareja se dan en la cama, y aunque suene paradójico rara vez tiene que ver con el sexo. Un hombre que en verdad te ama y se preocupa por ti siempre buscará tener detalles románticos contigo y hacerte sentir la persona más especial de todo el mundo. Esto hace un hombre en la cama cuando están con la mujer que les robó el corazón, foto, unsplash 1. Contemplar tu cuerpo desnudo de pies a cabeza sin decir nada 2. Recordar momentos graciosos y reír hasta que se le salgan las lágrimas Lee también, 21 cosas que te convierten en una mujer más atractiva, según los hombres 3. Teer en voz alta para que tú puedas escuchar 4. Acurrucarse a tu lado y disfrutar del aroma de tu cuello 5. Ver su serie favorita mientras te abraza 6. Hablar de cosas muy personales que jamás se había atrevido a decir 7. Bromear, hacer cosquillas, hacer el ridículo sin sentir vergüenza 8. Quejarse de algo que realmente le molesta y sentirse escuchado y comprendido 9. Comer comida chatarra sin preocuparse por ensuciar las sábanas 10. Decirte cosas cursi saló y dole también, que hacen los hombres para evitar ser infieles, ellos mismos lo revelan 11. Escuchar música hasta que los dos se queden dormidos 12. Jugar con sus pies y los tuyos hasta que uno se dé por vencido 13. 14. Hablar de los planes a futuro, viajes y metas en proceso 14. Abrazarte con ternura y decirte que eres la mujer de sus sueños 15. Decir, te amo, muchas veces desde el corazón, sin sentirse cursi ni ridículo 14. No siendo tan nervioso, sin sentirse cursi ni ridículo 14. No siendo tan nervioso, sin sentirse cursi ni ridículo